El Ayuntamiento de Soles Potosí informó que avanzan los preparativos para el programa piloto de la ciclovía potosina en Avenida Hipno Nacional. La Avenida Hipno Nacional presenta ya la transformación de movilidad urbana con la incorporación de la ciclovía potosina que inicia la prueba piloto este sábado 22 de junio en el tramo Jardín de San Juan de Guadalupe hasta la calle Besalenque en ambos sentidos. El director del Instituto Municipal de Planeación, INPLAN, Fernando Torres Silva, informó que los trabajos de señalización para delimitar las áreas de movilidad se están realizando durante todo el día hasta la madrugada. Yo creo que lo importante es aclarar por qué estamos haciendo una ciclovía. Desde hace tres años, cuatro años, México está trabajando con Naciones Unidas, elaborando un documento que se llama Índice de Ciudades Prósperas. Es muy interesante porque son indicativos que le dicen a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, cuáles son las fortalezas de sus municipios y cuáles son sus debilidades. Todos estos son análisis a base de indicadores que abordan diferentes rubros. Uno de estos se llama Infraestructura para el Desarrollo y ahí hay un tema que es movilidad. San Luis Potosí en el Índice de Ciudades Prósperas saca 56 de calificación, estamos reprobados, sin embargo estamos arriba de la media nacional que son 53. ¿Cuáles son las debilidades de San Luis en cuestión de infraestructura para el desarrollo en movilidad? Primero que no tenemos un sistema de transporte masivo, es un tema que ya está abordando el gobierno del estado, pero una ciudad como San Luis ya debería tener tren ligero o metro o metrobús o algún sistema alternativo. Con información de Ronald Turiel, para Noticiero San Luis Potosí, Hugo Blanco.